Nuevamente vamos en vivo con nuestra unidad móvil hasta Pisiga con nuestro compañero Juan Flores porque se encuentra con el ministro de defensa quien nos va a dar un informe final sobre la repatriación de bolivianos. Adelante Juan. Nos encontramos en el frontis del campamento Tata Santiago. El gobierno ha implementado acá más de 30 cargos para recibir a 480 condicionales que estaban en Chile. Ministro, ¿ya se ha cumplido este operativo? Sí, muy buenas tardes. Bueno, nos vamos con la misión cumplida. Ya está todo este campamento Tata Santiago a cargo de los administradores de la OIM. Están derechos humanos, están todas las organizaciones internacionales. Debo decirles que no es un informe oficial, pero a primera impresión están muy complacidos y contentos con lo que han visto en cuanto al trabajo del montaje del campamento. Habría que esperar los detalles, pero en una primera instancia sí están de acuerdo con todo lo que son las instalaciones. Nosotros con las Fuerzas Armadas cumplimos ya el deber de tener montado el campamento. Nos quedamos simplemente con el tema de la seguridad al interior y perimetral. Y después eso ya está a mano, como les decía, de las organizaciones internacionales. Y se queda el viceministerio de defensa civil. Se queda para un par de días más hasta que todo esté realmente corriendo. Ministro, va a haber resguardo. ¿Estas personas van a estar aquí hasta que termine la cuarentena nacional? Así es. A partir de este momento tienen 14 días que tienen que estar aquí en resguardo. Verán ustedes, es un lugar completamente, valga la redundancia, resguardado, con seguridad y con todas las condiciones que requiere un campamento a nivel internacional. Ministro, han entrado a más, bueno, aproximadamente 500. ¿Ya no entran más bolivianos? No, esa es la capacidad, 480, no más. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, inicialmente eran 250, después 300, después 480. Pero hemos logrado, se ha logrado en equipo, trabajo en equipo, se ha logrado un campamento, como les digo, de corte internacional, gracias al apoyo de muchas organizaciones, de muchos ministerios, de muchos viceministerios. Este es un trabajo del equipo. Esto se tiene que atribuir a un trabajo de muchos ministerios y con el liderazgo de la Presidenta Eñas que ha dado instrucciones muy precisas para que esto ocurra. Ministro, por su tiempo, se informa compañeros desde el campamento Tata Santiago, aquí en Pisiga.